La pista de tierra Gadala María fue el escenario donde el sudor y cansancio se tradujo en esfuerzo y coraje en los árbitros que asistieron a realizar el tercer chequeo físico previo al inicio de los torneos nacionales de fútbol. Como parte del reglamento previo a los torneos es el chequeo físico de todos los árbitros nacionales, es decir que los árbitros previo a un torneo hacen la prueba física y deben de cumplir con los reglamentos que está estipulado en la prueba física de FIFA. Todas estas son cumpliendo el protocolo obligatorio de FIFA. Esta prueba física tiene un alto grado de exigencia para los colegiados, por lo cual su preparación es muy importante para poder aprobarla sin ninguna dificultad. Las pruebas tienen una característica nueva. Árbitros hacen piques de velocidad de 40 metros y la prueba de intervalo que es 75-25 metros. Los asistentes, a diferencia de años anteriores, ahora hacen tres pruebas. Coda 10 metros con una aceleración lateral y de frente en 10 segundos, luego hacen 30 metros y luego la prueba de intervalo 75-25, o sea que es un poco de más de exigencia para los árbitros asistentes. Antes de la prueba física hay un plan ya de trabajo destinado a la fecha estipulada, que vamos a hacer la prueba aproximadamente tres meses anticipado, un plan dirigido para realizar esta prueba. Luego después del proceso hay un periodo recuperatorio y obviamente activación para entrar bien al torneo. Aprobar la prueba física es uno de los requisitos para dirigir partidos en las distintas categorías que se desarrollan en nuestro país, por lo que los árbitros deben cumplir con los entrenamientos. No es fácil, es difícil, pero más imposible ante la fuerza de uno y la voluntad de Dios, igual hay que luchar mucho. Algo duro, tengo que estar entrenándome siempre, si no, no puedo pasar la prueba. Las exigencias son, yo siento que cada vez mayor es porque esta prueba es más difícil que la otra. día a día, en la práctica, para venir a dar todo en esta prueba que tenemos, para trabajar en el torneo. Los entrenamientos fueron muy duros, como sabemos que es pretemporada, tenemos que entrenar a conciencia del árbitro a lo que queremos llegar, a lo que queremos alcanzar. Informo para ustedes, Ulises Busto Chávez.